Sí, así es, estamos próximos a inaugurar 20 cámaras de seguridad en la ciudad de Aguilares, que va a ser la primera experiencia que se va a hacer en el tema, y a continuación se van a ir haciendo lanzamientos en las ciudades de Concepción y Monteros, y luego en lo que sería el cono urbano de San Miguel de Tucumán, en la ciudad de La Talita y la banda de Río Salí. Esto viene a complemento de un proyecto que estamos encarando en conjunto con la empresa telefónica, Ingeniería de Seguridad, en el cual ya se han instalado 160 cámaras en lo que es la ciudad de San Miguel de Tucumán, y 30 cámaras en la ciudad de Yerba Buena. En ese sentido, el proyecto se ha diseñado en conjunto con ingenieros del Ministerio de Seguridad Ciudadana, de la Policía de Tucumán, y la gente que comanda el ingeniero Juan Ascué, que es el ingeniero a cargo de la empresa telefónica. Ingeniero, ¿esto posiciona a Tucumán como referente en este sentido en el NOA? Sí, así es. O sea, ya tenemos instalado en este momento 190 cámaras en lo que sería Tucumán y Yerba Buena, que sería Gran San Miguel de Tucumán, y en el interior ya hay 20 que están funcionando a prueba, que son las próximas a inaugurarse, y ya en otras ciudades se han comenzado también las instalaciones. Ya calculamos que a fin de año vamos a tener alrededor de un total de 300, 330 cámaras instaladas en todo lo que es la provincia. ¿Se piensa agrandar este sistema o instalar más cámaras? Sí, sí, hay proyectos para que cada municipio se vaya sumando. Se están haciendo proyectos en los que se trabaja en forma conjunta, digamos, lo que es gobierno municipal, gobierno provincial y actividad privada, en este caso que es la empresa telefónica. Ingeniero, ¿en el caso de las ciudades del interior, cada una va a contar también con un centro de control, de monitoreo? Cada una tiene un centro de control de monitoreo y a futuro está pensada la integración de lo mismo con un único centro de control de emergencias que ya se está construyendo en lo que es la subjefatura de policía acá en Tucumán.